Comenzamos con las noticias. Esta mañana fue aceptada la renuncia al contralor de Antioquía mientras avanza la audiencia por presunta corrupción en esa dependencia. Por otro lado, el gobernador de Antioquía, Luis Pérez, negó cualquier relación con esa red de corrupción. Giovanni Marulanda, buenas tardes. ¿Cuáles fueron las explicaciones? Giovanni, adelante. Diana, Natalia, 12 y 4 del mediodía. Antes de contarle cuál es una de las explicaciones del gobernador Luis Pérez, frente a sus supuestos señalamientos, hay que decirle que 18 de los 26 diputados que hicieron presencia hoy en la instalación del periodo extraordinario de sesiones de la Duma Departamental aceptaron la renuncia del excontralor Sergio Zuloga Peña, que fue presentada vía carta y por medio de su abogado ayer a la Asamblea Departamental. El presidente de la Asamblea, Hernán Torres, explica qué sigue en términos de elección de un nuevo contralor por parte de la Asamblea Departamental. El tema grave es, y si lo quiero anunciar, es que por el acto legislativo 0 de 2015 ya la forma de reemplazar al contralor es una convocatoria pública y faltan tres meses y una convocatoria pública dura exactamente eso. Entonces, acabo de hacer cinco consultas a la función pública, al Ministerio del Interior para que orienten bajo los principios de la función pública qué hacemos. 12.05 del mediodía. Otros diputados, como Luis Peláez, por ejemplo, aseguran que la renuncia del excontralor Sergio Zuluaga es una jugada jurídica para obtener beneficios, entre ellos la libertad. Es muy raro, es muy sospechoso, y están amangualados la mesa directiva con el gobernador y el contralor de Antioquia para favorecerlo en el proceso que hoy están librando por medida de aseguramiento. Hablamos con el abogado defensor del excontralor. Asegura que presentó la renuncia a su cargo como contralor departamental para poder enfrentar esta etapa de audiencias por fuera de su cargo. Obviamente, iremos a argumentar cómo, pues, si el argumento era que Sergio Zuluaga ha causado un peligro por estar en el cargo, pues, por lo menos ese argumento se ha desvanecido. Pero hay que ser francos, la fiscalía ha presentado muchos motivos, muchas razones, muchos argumentos y esperamos en el ejercicio de la defensa poder contradecirlos. 12.06 del mediodía. El gobernador de Antioquia instaló oficialmente este periodo extraordinario de sesiones en la asamblea departamental y se refirió a los audios telefónicos revelados por la fiscalía durante las audiencias preliminares en contra del contralor Sergio Zuluaga, treces contralores y algunos particulares y alcaldes del departamento de Antioquia. Insistió el gobernador que el gobernador al que se refiere, el contralor, y su receptor no es él. Y por eso, con argumentos y con un estudio de la Contraloría Departamental sobre el tema de Hidroituango, se defendió. Y se discutió mucho sobre a quién se refería. Y el uno le tiraba el balón al otro, sin ningún tipo de argumentos. Por eso a veces uno no sabe si tiene razón el juez, el fiscal, los medios de comunicación, porque se hacen unas corrientes de ignorancia que entintan a toda la opinión pública. 12.07 del mediodía, la audiencia es contralor departamental de Antioquia, los contralores auxiliares, los tres alcaldes y los dos particulares, se reanudará hoy a las 2.30 de la tarde en el Palacio de Justicia, donde se determinará por parte del juez y la fiscalía si se le dicta medida de aseguramiento o se le entrega la libertad. Diana, Natalia, información desde la plazoleta central de La Espujarra, en pleno centro de la ciudad de Medellín. En Noticias Telemedellín, siempre.